Vamos a incorporar la pasta y la pasta llena. Somos Pizolotuti, preparamos una pechuga a la parmesana, parmesano, con una pasta hecha a manos, lleva albahaca y perejil. Y estamos acompañándolo con la entrada de una ensalada mixta con jitomate, cebolla y queso panamá. Bueno chicos, antes que nada felicidades, trabajaron muy bien, se organizaron perfectamente bien. La originalidad me gusta, empezamos con la ensalada. La ensalada sencilla, usaron los colores, me imagino que será la idea, usar los colores de Italia. Me gusta para, no sé, igual yo le hubiera hecho revuelto todo en un bowl, mojarlo un poco más de vinagreta. Sencilla, buena, pero sí le hace falta sabor de vinagreta. Para este plato, me gustó la idea de la pasta hecha a mano, muy original, mucho más sana, más creativo. El crocante del queso parmesano, bien. El salseado me gusta. Igual y esto ya era de más, pero sí le hubieran puesto un poco más abajo. Bien el sabor de la salsa. El pollo en sí es sencillo. Algo diferente, pero abarcando los ingredientes. Sí me hubiera gustado que resaltara un poco más el sabor de la albahaca en la pasta, pero está bueno. Incluso hasta el mismo queso le podían haber agregado unos toques de albahaca para que resaltara. Pero a mi gusto está bien. A ver el frappe que tal es eso. Bien. Me agradezco una bebida fresca, que te refresca un poco el paladar. Bien chicos, felicidades. Trabajaron bien en equipo, se hablan bien, tienen buenos conocimientos. Bien, me gustó. Felicidades. Muchas gracias, chavis. Un comentario también agregado. Que voten por nosotros. Que voten por nosotros, que lo estamos echando muchas, muchas, muchas ganas. Somos los dos. Chef, le presentamos el plato, es una pasta de la carbonara con unos crotones. El plato está montado en el centro, le quisimos dar altura, color y vista, representando lo que es la cocina italiana. Bueno, en primer lugar, buen trabajo chicos. Y empezando por el platillo, sinceramente, el montaje no me gusta. Veo demasiado verde aquí que impide ver lo que es la base del plato. Si su ingrediente principal era la albahaca, me hubiera gustado que se viera el ingrediente, la albahaca. La de la jamaica estuvo buena para usar el color rojo, pero no como caramelo, porque ya se les pasó. Esto si me lo quiero comer se me va a pegar en los dientes. Esto es demasiado dulce, que no combina con el platillo. Para mi gusto hubieran dado una copa de vino, por ejemplo, un vino blanco, un vino tinto, algún cóctel, algún aperitivo de entrada, que pudiera ser combinable con el plato. En este caso, bueno, la originalidad por los colores, pues estuvo buena, pero en el aspecto fatal, ¿no? Fatal. El sabor es bueno, nada fuera de lo común, ¿no? Me sabe a una pasta con crema. Pusieron el pan en el aceite frío. Esto hace que el pan absorba mucho más grasa y no quede crujiente. El caramelo, como les dije, pegado al plato. La técnica estuvo buena, pero igual para hacerlo, este tipo de caramelo en alguna figura, está demasiado duro. Hubieras usado un tipo de almíbar o jarabe un poco más ligero, con menos azúcar, para que lo pudieras tipo salsear. Por lo otro, pues el sabor está bien, les digo nada fuera de lo común. Pero, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, sí. Bueno, chicos, antes que nada, muchas felicidades a los dos equipos, trabajaron muy bien. Me gustó la idea que tuvieron los dos al presentar los platillos. Les voy a empezar a dar resultados con el primer equipo, ¿no? Que fue el... ¿cómo se llamaban? Chef Factory, muy bien. Ahí les van. Como presentación, yo les doy un 4, ¿no? De técnica, les doy un 3. De sabor, les doy un 3. Y de originalidad, les doy un 4. ¿Ok? Échenle ganas para la próxima. Espero que los consejos que les haya dado les sirvan de algo. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? Y mucha suerte para la próxima. Gracias. Con ustedes, equipo, Pisoloto Team. Yo como de presentación, les doy un 4, ¿no? Ahí, coordínense quién va a hablar, quién no, porque luego como que se... Todos querían hablar al mismo tiempo y no se les entendía. De técnica, les doy un 5, ¿no? Me encantó lo de la pasta hecha a mano, lo del tomate con cassé, lo del crocante de parmesano. De sabor, les doy un 5. Me gustó la combinación. Y de originalidad, les doy un 5. Y para mí, mi veredicto final es el equipo ganador, es el de Pisoloto Team. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chef. Por todos los hijos, por toda la plática en la cocina, muchas, muchas gracias. De verdad lo vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. ¡Vos, chicos! Pues muy bien, este, confiado, ¿no? Porque pues siempre nos pueden sorprender los otros equipos, no sabemos contra qué nos enfrentamos y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Como bien, bueno, me queda mucho aprendizaje, gracias a los consejos de la chef. Y pues sí, adelante, ¿no? O sea, tomar en cuenta lo que me dijo, lo que nos dijo en el equipo para mejorar. Pues muchas ganas para cocinar. El secreto, pues es que ames la cocina en realidad y que plasmes lo que tú sientes o lo que quieres dar en un plato. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.